Ya hemos visto que es una seed signer y los materiales que necesitas para que tú mismo puedas ensamblar uno de estos dispositivos para firmar tus transacciones de Bitcoin. Si no lo has visto te he dejado el video en la descripción. En este video te voy a mostrar paso a paso como ensamblar una seed signer y como probar si hemos hecho todo correctamente. Paso número 1. Debemos grabar el software de la seed signer en la tarjeta microSD. Para esto nos vamos a la página seed signer.com, clic en software, clic en descargar la última imagen de seed signer y clic en guardar. Ahora debemos instalar un software en nuestro PC llamado Balena Etcher. Así que entramos a la página web balena.io y hacemos clic aquí donde dice Download for Windows, el cual es el sistema operativo que estoy utilizando. Si tú estás utilizando otro sistema operativo simplemente haces clic en el desplegable y seleccionas el sistema operativo. Instalamos el software Balena Etcher y lo ejecutamos. Ahora debemos descomprimir la imagen de la seed signer, pero fíjense en este detalle. Actualmente la imagen pesa 3.8 GB, es por esto que te recomiendo si es posible que utilices una tarjeta microSD de 8 GB, ya que si le siguen agregando funcionalidades al software, es posible que las futuras imágenes superen los 4 GB. Volvemos al Balena Etcher y aquí en este primer paso importamos la imagen que acabamos de descomprimir. En el siguiente paso, Select Target, debemos seleccionar la memoria microSD que vamos a utilizar. Si te aparecen otras unidades, por favor asegúrate que estés seleccionando la unidad correcta. Y el último paso sería Flash. Aquí se tarda unos minutos grabando la imagen, ya que es de casi 4 GB, así que debemos tener un poco de paciencia. Luego de grabar la imagen en la tarjeta microSD, se valida y nos aparece el mensaje Flash Complete. Ahora podemos retirar nuestra memoria microSD de la PC. Paso número 2. Insertamos la memoria microSD con el software en la Raspberry Pi Zero. Paso número 3. Vamos a conectar la parte más ancha del cable plano compatible con la Raspberry Pi a la cámara. Para esto debemos abrir este seguro de color negro con mucho cuidado y la parte dorada del cable, es decir, la que tiene los contactos, va en la dirección de lo que sería el lente de la cámara. Ajustamos bien el seguro y tiramos un poco del cable, no muy fuerte y con mucho cuidado, solo para comprobar que esté fijo en su posición. Paso número 4. Vamos a conectar el otro extremo del cable plano, el menos ancho, a la Raspberry Pi. La parte dorada del cable, es decir, la que tiene los contactos, va hacia la parte de abajo de la Raspberry Pi, es decir, en la que no se ven los componentes electrónicos, y mismo procedimiento que hicimos con la cámara. Abrimos el seguro de color negro con mucho cuidado, introducimos el cable plano, ajustamos el seguro, y tiramos del cable suavemente, solo para comprobar que esté fijo en su posición. Paso número 5. Alineamos la parte de abajo de la pantalla con los pines GPIO, y presionamos hasta que la pantalla quede bien sujeta a los pines. Paso número 6. Con mucho cuidado podemos pasar el cable plano por el espacio que queda entre la pantalla y la Raspberry Pi Zero. De esta manera podemos utilizar la cantidad de cable que necesitamos para colocar la cámara en su posición, mientras que el cable restante queda recogido en este espacio. Paso número 7. Probar que todo funciona correctamente. Para este montaje voy a utilizar el Lil Peel Case. Recuerda que los archivos para que imprimas este case están disponibles en internet. Sin embargo, el mío lo compré en la página web gobrr.me. En el centro del case tenemos un espacio con un agujero en el medio, y es donde debemos colocar la cámara. Simplemente la colocamos, y verificamos que el lente esté centrado en la parte de abajo del case. Ahora simplemente colocamos la Raspberry junto con la pantalla dentro del case, y comprobamos que todos los conectores estén en la posición correcta. Pero antes de colocar los separadores, atornillar la Raspberry, y colocar la parte de arriba del case, debemos comprobar que todo funciona correctamente. Así que conectamos nuestra Seed Signer a una powerbank y... No, era broma. Debemos esperar al menos unos 30 segundos antes de que aparezca algo en la pantalla. Y créanme que ese tiempo es suficiente para pensar que hemos hecho algo mal. Pero no te preocupes y ten paciencia, ya que tarda un poco en iniciar el software. Con el joystick de la pantalla podemos navegar por el menú. Y para seleccionar una opción, simplemente debemos presionar el joystick, ya que tiene un botón central. Y para comprobar que todo funciona correctamente, si entramos en Settings, tenemos una opción llamada IOTest. La seleccionamos y podemos comprobar que todo está funcionando correctamente. Las cuatro direcciones del joystick. El botón central del joystick. El botón de arriba, el cual va a probar la cámara. Aquí tomo una foto de la mesa. El botón del medio para borrar la imagen que acabamos de tomar. Y el botón de abajo para salir de esta prueba. Para no hacer este video muy largo, en el siguiente video les mostraré cómo generar una frase de recuperación y cómo crear un código QR para dicha frase. ¡Suscríbete al canal!